Yo, niño, dormí ya Yo, niño, dormí ya Sueña con el sol y el verbo Te desoledas por el frío y la truena Sueña con el sol y el verbo Te desoledas por el frío y la truena No tengas miedo, amor No tengas miedo, amor Yo, niño, dormí ya 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 y 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 Amaremos Yo está llevándome la galleta Y un castillo de alboreza Yo está llevándome la galleta Y un castillo de alboreza Y un castillo de alboreza Gracias.